Número 25, Número 25, Costín Lanzar. Número 26, Bergus Cance. Número 29, Juan Insauralde. Número 33, Número 33, Stéphanos Klaus Sathanasiadis. Número 70, Número 70, Stélios Kitskyou. Número 77, Número 77, Sotiris Minis. Número 99, Número 99, Sekou Olissier. Και αρχηγός της ομάδας, με το Número 28, Número 28, Kóstas Katsurani. Προπονητής ομάδας, coach of power, Mr. Hugh Steffens. Διετικής αναμέτρησης, referee, Wolfgang Stark. Προπονητής, assistant referees, Jan Hendrik Sálver και Mikkel Píker. Additional assistant referees, Tobias Tiller και Daniel Zipper. Προπονητής, fourth official, Christoph Bonhoert. Referee observer, August Sarman. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE